San María Oye, chico, ¿te gusta mi ritmo latino? Claro Yo me voy a ir de tu vida Yo me voy a ir de tu mundo Tu vida es muy amargada Y yo solo quiero ser amada Yo me voy a ir de tu mundo Yo me voy a ir de tu vida Yo solo quiero ser amada La vida es muy amargada Se tiene que valorar Hay que luchar Por lo que se quiere Y despertar Con la felicidad Porque this life is beautiful Y se tiene que vivir con alguien Que te quiere Inmesamente suficiente y aparente Así es que no hay necesidad de no tener bondad Solo escucha Abre tu corazón Y ya verás que yo sí tengo la razón Oye, belcanico ¿Te gusta mi ritmo latino? Eres mi vida Eres mi vida Como tú me quieres Me quieres Mi vida Porque tú eres mi vida Mi vida Mi vida Como tú me quieres Me quieres Mi vida Mi vida Yo quiero ser amada Ser amada Quiero irme de tu mundo De tu mundo De tu mundo Quiero irme de tu vida La vida es muy amargada Yo solo quiero ser amada Oye, belcanico ¿Te gusta mi ritmo latino? ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 si un diamante ¡Vámonos! Tvoja je ljubav kazna za mene, i dalje moje srce treperi, ali me tvoja ljubaviz ne veri. Tvoja je ljubav kazna za mene, dalje želim ići bez tebe, i dalje moje srce treperi, ali me tvoja ljubaviz ne veri. Así es la vida, hay que luchar. Esta canción se la dedica a todos que han sufrido. Este se hao muchas felicidades linda y todo mi apoya. Espero que han superado todo, valga reggaetón para ustedes, con amor, María.